Residente Calle Trece Dale vuelta a 360 Dale vuelta a 360 Dale vuelta a 360 Atrévete, atrévete Salte del closet, destápate Quítate el esmalte, deja de taparte Que nadie va a retratarte, levántate Ponte hyper, préndete, sacale chispa Al starter, préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, desatisparte Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrago, mamá En el nombre de Agüe Iwaná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes real feel Por eso friki 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 fr Y que en la cama tú haces maravillas Ella es segunda, como se chula cuando vea la vida Como la pongo a toda rodilla Ella es la chiquita, necesita dormir en la actividad Me gusta lento, también a la mujer Me está petando, oye chiquilla Me está petando y yo se atago a la milla Yo quiero pedirme que tienes babillas Y que en la cama tú haces maravillas Cuál es lo friki, 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 friki donas Dale friki, 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 Ella es Vicky Vicky Donut Oh no Ella es Vicky Dale Vicky Donut Residente Calle 13 Dale Vuelta a 360 Dale Vuelta a 360 Dale Vuelta a 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lejada Atrévete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, es el spight Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que de vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrago, mamá En el nombre de Agüeyuaná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Amazala como Gilber Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refil Por eso friki, 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 Y que en la cama tú haces maravillas Ella es segunda, como te chula cuando vio la vida Como la pongo a toda rodilla Ella es la chiquita, que si te duerme en la actividad De tu talento, también a la amiga Me estás petando, oye chiquilla Me estás petando y yo te saco a las millas Porque los ven y me estás bien en la villa Y que en la cama tú haces maravillas Cuál es lo friki, 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 friki donna Dale friki, 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 friki,